¿Qué pasó en el periférico, Claudia? Caos, Ciro. Esta tarde hubo caos en el periférico norte. Buenas noches. Permaneció bloqueado en ambos sentidos durante cinco horas, esto a la altura del parque Naucali. Esto por una manifestación de activistas y familiares de una niña que fue presuntamente abusada sexualmente a sus cuatro años por su tío. La madre de la menor, la señora Victoria Figueiras, encabezó esta protesta. Este supuesto abuso ocurrió hace dos años, pero el 15 de febrero un juez absolvió al presunto agresor porque dijo que la niña no pudo detallar el día, la fecha y la hora en la que fue violada. Una niña de cuatro años. Por este bloqueo hubo este caos que estamos viendo en las pantallas rumbo a la entrada a la Ciudad de México. La niña no se tocan, la niña no se tocan. ¡Vamos al juez, queremos al juez! ¡Déjenos pasar! ¡Vamos al médico también! ¡Tremos gente, tenemos niños! Venimos de trabajar y venimos cachados. ¡Trabajamos! ¡Eso es la forma de respeto también! ¡Váyanse a hacer caso! ¡Alguien concierto nos hace caso! ¡Los niños no se tocan! ¡Ni-ni-ni! ¡Hijo, qué tensión! Esto que vimos en pantalla fue retirado más o menos a las 8 de la noche porque las autoridades del Poder Judicial Estatal le prometieron a Victoria una reunión mañana por la mañana. Y este caso se vuelve viral en redes sociales hasta ahora gracias a que la organización feminista Hermanas Aliadas publicó el video del día de la sentencia del juez. Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. Señoría, una pregunta. ¿Usted vio a mi hija? ¿No le creyó? Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario. Señoría, ¿cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? ¿Qué está pasando? O sea, si usted, siendo el juez, no está protegiendo a una menor que presenta un abuso sexual, ¿quién lo va a proteger? Presente el abuso sexual, mi hija, porque eso no tiene validez. Es un abuso sexual y lo tiene, lo representa en todos los probos de peritos y no más por una dirección. ¿Es en serio, su señoría? ¿Es en serio? Si fuera su hija, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Pero qué pasó? El juez dijo que iba a haber una siguiente audiencia, pero en esa audiencia absolvió al presunto agresor de su hija cuando tenía cuatro años de edad, es decir, hace dos años. A pesar de la reunión de mañana, Ciro, la señora Victoria Figueiras dijo que va a impugnar esta decisión del juez en los próximos días. Por su parte, el Poder Judicial del Estado de México respaldó la resolución del juez porque dijo está sustentada en pruebas. ¿Que la resolución del juez debe ser más amplia de lo que acabamos de ver? Supongo. Sí, dijo que no había las pruebas suficientes para lo que acusaba la señora y para acreditar el delito. Para acreditar los hechos. Así es, de abuso sexual. Habría que revisar, habría que revisar bien esa decisión del juez.